Barrero en la casa, papá Ustedes dan la mala, pero a mí ni me frontean Ni me frontean Nosotros somos calle, nos respeta aquí cualquiera Aquí cualquiera Le meto violento, yo tengo talento No soy presidente, pero estoy pa'l puesto Nuestras cadenas brillan Y no saben el presupuesto Ustedes murmuran que no tengo flow Yo sigo rápido y ustedes es low En esta pandemia me revo el show Saludo a la rama de mi flow Lento, seguro, no voy con apuro Le meto muy duro y no soy maduro Lento, seguro, no voy con apuro Le meto muy duro, sigo siendo el duro Nosotros tenemos el piquete Activo 24-7 En la calle estamos al garete La baby tuya la tenemos de juguete Nosotros tenemos el piquete Activo 24-7 En la calle estamos al garete La baby tuya la tenemos de juguete Quieren verme abajo, pero no van a poder Dejen de envidiarme que estoy puesto pa' romper No me la quieren dar, pero tengo un flow pesado Desde chamaquito en la calle respetado Dios está conmigo por eso es que no le bajo Enfocado siempre con romper los bajos Mi gente sabe que empecé de abajo Si tú me criticas me importa un carajo Nosotros tenemos el piquete Activo 24-7 En la calle estamos al garete La baby tuya la tenemos de juguete Nosotros tenemos el piquete Activo 24-7 En la calle estamos al garete La baby tuya la tenemos de juguete Muchos me critican, no digan que no No digan que no Muchos me critican, no digan que no No digan que no Ustedes dan la mala, pero a mí ni me frontean Ni me frontean Nosotros somos calle, no respeta aquí cualquiera Aquí cualquiera Nosotros tenemos el piquete Activo 24-7 En la calle estamos al garete La baby tuya la tenemos de juguete Nosotros tenemos el piquete Activo 24-7 En la calle estamos al garete La baby tuya la tenemos de juguete Oye, estamos rompiendo Juan Rivera RBF Company Te lo dice Javier Menéndez Barrero en la casa, papá No me creo el mejor Ni mucho menos más que nadie Pero aquí hay gente que quiere meterme el pie Pa' verme caído Yo no me preocupo porque estoy con Jesús Y él me tiene siempre bendecido Juan Rivera El del caserío Un solo para los muchachos El combo lequini je puta Barreiro en la casa Juan Rivera Semana Joaquín Milena Finan In Gracias por ver el video.